Bajo las cámaras de mi compa Paco y mi compa Wich en el audio Con esta nos vamos a Estatigate, Baja California y márquenle, compa Marcos No me la ando recarigando, pero si me doy mis gustos Me busco la vida buena que para eso yo trabajo No tuve ni infancia fácil, trabajé desde los diez Y en la escuela de la vida fue donde me porqué Y hoy me toca a mí, redactarles un poquito de mi vida Y sabrán de mí, las cosas que he logrado trabajando de su plebe Pa' poder sobresalir Saludito pa'l compa yo viejo Y pa'l talibán viejo también Sé muy bien lo que es trabajo, pues un día le batallé Caminando paso a paso con esfuerzo lo logré No es que sea presumido, pero al Charlie le va bien Y en Tecate está su cuna si la quieren conocer Y hoy me toca a mí, redactarles un poquito de mi vida Y sabrán de mí, las cosas que he logrado trabajando de su plebe Pa' poder sobresalir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.